Enrique, para ver tu voz de padre, ¿qué pasó por aquí? Nuestro amigo Tiri Huillo de Tiki U Eventos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? 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 Bueno, ya me acuerdo a qué. Tiri Huillo, ¿qué Enrique va a hacer? Porque me dicen que tú tienes una propiedad para crear cosas. Bueno, vamos a poner a Enrique porque tú sabes que todo papi tiene que ser un super papá, mega ultra papá en estos tiempos y tiene que saber hacer de todo. Te voy a enseñar a hacer lo que más le gusta a un niño, un globito. Pero ¿qué vamos a hacer con ese globito? Llénalo de un prontito. Comienza a llenarlo en lo que yo lleno el mío. Llena, Enrique, muy bien. Ahí va Enrique Pajado llenando. Enrique, llena el globo. Mira, no nos hagas quedar mal, super papá. Llena el globo. Vamos, vamos, Enrique. Dale por la espalda, Danilo. Ayúdenme, 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 ayúdenme. Ayúdenme, 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 ayúdenme. Está complicado, está complicado. Vamos, Enrique, ¿qué te puede? Te voy a ayudar con algo, güey. Mira, te van a ayudar. Ok, ok. Ok, ok. Que sigue, ya, que sigue. ¿Qué pasó, güey? Me estoy mareando. ¡Mariáful! Ok, toma, mira. No, pues dame, ya, dame, no pasa. Sí, no, no, es llenarlo así. Ya está, entero. Mira, completo, sigue, te da paso. Es un consejo. Coge el esteroide, coge el esteroide. El que se lleva el consejo no le da mareo. Ok, sí, va. Pero esto no es lo más interesante, porque además de que vas a tener que llenar, yo creo que tú veas el arte que vas a hacer, permíteme. No, no, va a ser uno primero sencillo, yo creo. Sí. Sí, uno sencillo. No, pero ¿por qué ser un tipo talentoso? Mira, Enrique, eso es lo que tienes que hacer, Enrique. Mira, Donald. Sí, a los niños les gustan los patitos. Sí, de verdad. Pero vamos a empezar. Es un gran trabajo, ¿eh? Sí, gracias a Dios. Sí, es un arte de papá Dios. Gracias. Gracias a la gente de PQ por traerte aquí con nosotros. Gracias. Mira. Muéstranos tu talento. Mira. Vamos a empezar con una espada, ¿cierto? Sí, una espada. Haz el nudo primero, parte de la espada. Es un arte de todo. Es que tú no sabes el nudo. O sea, tú no peines a tu nieto, tienes que hacer como un muñeco. Ah, no, yo tengo 35 lazos. Yo le hago así. Pajón. Pajón. Ah, pero el lazo viene listo. Sí. Yo llevo, ese es afro de mi hija. Ya le hice el nudo. Mira. Ahora, ya que hiciste el nudo, coge el globo con tu mano izquierda. Tú eres derecho o izquierdo o lado. Ok. Pues coge con la izquierda. Ok. Ahora con la derecha. ¿Doblaste? No doble. No, no tan grande. El chiquito así como el mío. Ahora uniste aquí, así. Exacto. Eso no es una pesa, ¿viste? Eso es un globo. Entonces, tú vas a agarrar y vas a darle vueltecita. Mira. Una vuelta. Una vuelta. Sí, pero oye lo que pasa. Que con tu mano derecha esto se convierte en dos pinchas. Vas a agarrarlo así. Ahí. Espera, con calma muchachos. ¿Cuál paso? Dios mío. Ahí. Y con estos dos, tú cortas de izquierda a la vuelta. Y con la izquierda a la vuelta. Ok. Listo. Ok. Ahora continuamos. Dos vueltas. Tres vueltas. Cuatro. Cinco. Y seis vueltas. Muy bien, muy bien. Pero no suelte la primera. Parece como una cosa. Se ve diferente. Me parece como... Ok, ok, ok. Entonces... Llena, llena, llena ese, Otto. Este está pinchado. Llénalo con la... Mira, te voy a hacer algo. Te lo voy a poner fácil y cómodo. Ajá. Permíteme ese que está allá. Ayúdenos, ayúdenos. Ok, ayúdenos. Ok, señor. Y con tus abuelos, ¿qué te voy a ganar? 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 No puede ser. Ay, lo del principio. No, desde el otro lado. Ok, de aquí es que Samantha va a tener 15 años. Fácil. Mientras tanto, seguimos. Seguimos en una vía. Vamos, vamos. Ayúdenos. 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 Mira, mira. Mira. Hey. Hey, Enrique. Vamos, háganlo. Ayúdenos. Vamos, háganlo. Vamos a bajarse. Fuera de récord. Una cosa, villano. Tú guardaste un par de chicles. O sea, guardaste de la moña que tú te ganaste. Caíste en olla. ¿Cómo fue el asunto? Tú tienes tu moña guardada. ¿Qué es lo que? Gracias a Dios, yo no soy un cangrejo para caer en olla. Pero tú sabes que yo guardé un par de pesitos y vainas para yo poderme mover y eso. Pero aparte de yo guardar un par de pesitos, yo siempre me he mantenido haciendo fieta. Ya. He estado mucho en Ecuador y en Colombia, como te dije. Y he mangado un par de pesitos por allá haciendo inquietecitas y eso. Ya. Tú entiendes. O sea, que la olla, gracias a Dios, es un estado mental que puede tener cualquier persona. Pero nosotros estamos bien, gracias a Dios. Ok. La vaina se puso difícil, pero nunca imposible. Así que lo que hicimos fue seguir trabajando y haciendo música. Perfecto. Villano, tú sabes que a propósito del lío, del secreto, Villano. Davi Ortí. Davi Ortí, vaina. En un principio se manejó una teoría que no, que lo capo y la vaina. ¿Sigue muy metido el tema de la droga con el género urbano o ya eso es mitología? No, eso es una mitología porque a fin de cuentas la gente ve que uno se faja aquí a trabajar y que uno está cogiendo su lucha por un lado y que está cogiendo su sol aquí para hacer su entrevista y su vaina. O sea, si yo estuviera así, o sea, no yo, pero si el género estuviera jodiendo con vaina y droga nosotros estuvieramos hasta más lejos. Pero a fin de cuentas uno se ha enfocado más en bregar con música y hay empresarios bacanos, tú me entiendes, que saben cómo llegar a la música y cómo sacar el efectivo de la música. Ok. Porque en la música hay demasiado dinero y tú lo sabes, amigo. Ok. ¿Sabes que uno pegado a nivel internacional se gana 25 mil, 30 mil dólares por show? Normal. Normal, mi hermano. Si tú haces por lo menos 20, 30 shows, 40 shows en un año, 50 shows, tú pegado. Un día al día, tú eres millonario. Sí. No hay que preocuparse de dinero. O sea, a fin de cuentas el dinero es importante para uno poder mover la música y eso, pero hay empresarios que saben moverse con el dinero que tienen y los pocos que han guardado y eso. Saben bregar y saben cómo conseguir más dinero para atrás y después hacer la vaina grande, ¿entiendes? Y por cierto, ¿van a Payola los urbanos? ¿Tú has tenido que dar tu Payolita? Claro. Claro. Porque hay pila de gente que llega al sitio, Tigre DJ que van a trabajar para una discoteca, tienen que llegar al sitio, tienen que gastar gasolina, tienen que comer todos los días, tienen que hacer de todo, ¿entiendes? Entonces ellos están trabajando para uno. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dijo Alex Marto en este mismo programa que debería legalizarse como tal? ¿Qué cosa, la Payola? La Payola. Exacto, no se puede ver como Payola. En realidad yo, yo no lo veo como una Payola, yo lo veo como un gasto de producción en sí. Y en sí estoy de acuerdo con Eurimato, porque mírame, en Colombia, en Ecuador y en muchos sitios de Estados Unidos, los DJs, tú tiraste fotos con ellos, ellos se sienten bien, pero esos DJs también tienen más fiestas, más sitios y se buscan su efectivo. Tú sabes que el efectivo que tú te buscas en Estados Unidos no es igual que el efectivo que tú te buscas aquí como DJ, ¿entiendes? Claro, claro. Es un regalo, ¿tú entiendes? Ya uno lo va y le lleva sus regalos y todo, pero ya no tienen ni que estar jodiendo con Payola ni nada, porque a fin de cuentas la gente ya te quiere por sí sola, ¿tú entiendes? Ellos están pendientes a ti, están pendientes a todo lo que tú tiras. Pillano, ¿qué tú le tienes que decir para la gente de la nueva generación que sigue intentando en la música urbana, que quiere pegarse, que está trabajando y que está tratando de hacerte un espacio? ¿Qué tú tienes para decirle? Ya tú un veterano. Que lo sigan, que lo sigan intentando, porque a fin de cuentas uno sube y baja y de eso es que se trata la vida, una ola, ¿tú entiendes? La vida es una ola, es un sube y baja, un... Un sube y baja, un tobogán, mi hermano, ¿tú entiendes? Entonces tú tienes que saber que tú lo que tienes que esforzarte, en lo que sea que tú te esfuerces y tú lo pienses mucho y lo desees y lo desees y lo desees con el corazón y lo hagas de corazón porque te gusta y lo quieres hacer, tú lo vas a hacer, tarde o temprano, pero lo vas a hacer, tarde o temprano, no importa. Ok. Hermano, redes sociales, ¿dónde la gente ubica tu música? ¿Dónde puedes saber más de ti? ¿Contrataciones? Villanosam, Villanosam oficial en Instagram, mi música está en todas las tiendas digitales, mi nueva música está en todas las tiendas digitales y también en YouTube, en el canal de Loki Alegría Entertainment, esa es la compañía con la que yo estoy trabajando ahora y la compañía que está encargando de hacer que el proyecto de Villanosam salga para arriba. Genial. Genial. Genial, loco. Muchísimo éxito, de verdad. Yo lo que espero es que cuando ya tú arranques con la fiesta dura y juntes los chelitos me regales esto para irme en una vez. Te voy a regalar una de esas también para que nos fuimos. Muchachos, muestran sus espadas. Muy bien. A nivel de Thundercats. Al pato. Al pato Donald, eso yo me lo llevo para Jampiero. Hola a todos. Mi nombre es Shaili Amaro. Y estamos aquí. En su segmento. Vía pública. Cáeme atrás. ¿Quieres vivir tu primera experiencia de televisión como ellos con nosotros? Pues envíanos un video casero hablándonos de ti a unaviaTV arroba jimmy. Y conviértete en uno de los protagonistas de nuestro reportaje y sal en Televisión Nacional. Vamos a ver que lo que. Veamos. Soy. Venga, venga acá. Yo te llamo a Macherpa, tú eres la terrestre. Soy luchadora, luchadora. Soy. Soy valiente. Soy enérgica. Soy perfeccionista. Soy agotante. Soy agotante. Soy agotante. Soy agotante. Soy gol. Soy gol. Soy gol. Soy gol. Soy gol. Soy gol. GOLS Gym. Conoce tu propia fuerza. Soy gol. Soy gol. Soy gol.